muy pero muy buenas y bienvenidos nuevamente en el canal a Placar Launcher y bienvenidos esta vez a Dead Bad Daylight vamos a hacer tres partidas de superventa y me quedan pendientes para otro vídeo algunas más y también de asesinos que estuve jugando pero si lo metí en un solo vídeo va a quedar super largo así que lo dejamos por acá así que bueno me va a acompañar mi queridísima amiga celeste así que sin más preámbulos los dejo por el vídeo y espero que lo disfruten ciencia se dio obsesión si está muy oscuro o tengo yo configurada la tele muy oscura no 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 está muy oscuro para nada yo veo re oscura ahora bueno acá siempre hay un cofre siño seguirá estando no es acá no? lo encontré en motores este que haré? lo arrancare? espera que aparezca el asesino tienen luces tintas así que creo que la luz de tinta es que no le conviene matarme por quién? ay no me ve si no se me queda ahí parado y no me ve boludo seguro que no te ve capaz que está cargando la energía está cargando corre te está cargando no entiendo se me quedo ahí paradito no más y porque el carga de poder mirándote boluda con razón hijo de puta el poder de mike te parió es mira gente mike te acecha te acostas con razón pero viste halloween si pero yo no me lo acuerdo mirá nada me colgó de primera es fuerte eh oh te va a tener barbacoa eso que bárbaro boludo creo que es que cada subprendente que cuelga le da una pepita a luz extinta y eso después nos perjudica para arreglar me parece tiene por acá tiene por acá capaz que es medio coctelito gasté el pale este la puta madre boluda que bárbaro boludo que estuvo más alto tiene ruina encima boluda está persiguiendo rafa anda a arreglar me está persiguiendo boluda estoy enojado está maldito mikey tirale un paleo estoy en eso che está bueno este ver los palets lo perdí lo perdí lo perdí dios maldito mikey che no te sacaron todavía no no están no sé corriendo por allá no sé qué hacen corriendo por allá aguanta que te saco y yo estaba corriendo con el asesino de atrás no vos no vos no pero los otros estaban de le correr y yo no los entendía pues no estaban arreglando ni estaban haciendo nada o sea corriendo no más no se fue con los más nudos de todo anda a curarse y que no te vea más en la sesión yo he terminado un motor y estamos en China o en Japón porque estamos en la residencia llama Oka tiene barbacoa eh movete andate para otro lado si pero él te ve y va a venir para acá ¿no? tiene barbacoa y chile seguro me ha venido a buscar a mí porque sabe que voy a estar acá seguro no, este trata de liberarse boluda yo donde la puedo creer hay que ser boludo eh totalmente creo que lo van a matar así mirá ¿qué? ah yo no tuvo tanto orto a veces pasa pero bueno si tenés puesta la habilidad gusta acá Mikey hay que hacer motores boluda ya tenemos que darle clavado dos o tres ahí voy ay dale correte no hay parado y no ha sido un choto boludo qué carajo se esconde atrás del otro este no sé qué carajo hace boludo ¿quién? uno no hace un carajo se queda acá ahí viene loco tengo que terminar este motor de mierda oh y el motor estaba buenísimo este y el resultado es tipo de pu ahí clavó uno pero muy mal igual porque vamos un motor dos cuelga muy mal Mikey me sigue me sigue Mikey uy este motor está que no puede más oh pero pateó igual me sacó una pepa me parece porque me dejó de seguir uy ahí viene boludo ah no está con alguien el tope fue por allá con vos no es ¿no? no no lo colgó a Marquito no sé uno de los dos estaba ahí uno arreglaba y el otro se le quedaba atrás what the fuck dejen de liberarse hijos de puta uy lo escucho la concha del mono es un pelotudo loco estamos más muertos ay me la dio boludo y si te lo digo te lo digo no se dejan curar este juego ya está este juego ya está ay dios cuando entras cagándola ya es como listo me morí uh te mató escápate por la trampilla por favor te lo pido anda a buscar anda a buscar el coso violeta que coso violeta es un una valijita violeta andalo a buscar quedatelo pero la puta que lo parió para que le encontré arruina el pelotudo a ver acá me quedo como mira mira lo agarró el otro boludo ¿cómo hizo? fuerte 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 andate por la trampilla por favor va a venir para acá Mikey todo enojado si si mira que viene Mikey viene Mikey bien enojado y viene enojado ahí viene y te dije ¿qué era Lucas todavía? ahí va mira 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 está muerto el Lucas si me está herido no sé si no era el que te digo que le hacía el aguante al otro mirándolo de atrás está el Camaique todavía si lo escucho si lo escucho ya lo agarró al otro andelo ay mira serio me va a venir a buscar a mí dale Mikey que van a salir pájaro en la cabeza boludo ¿qué haces? lo de cae y tiran buen día te fuego para vos cuando te quedas en el piso si no vayas a un rincón porque si vuelve Mikey yo no tengo donde correr ahora no, yo me voy al palet tenés que irte para lo más hasta el centro para que puedas mira la mierda chao si es rajado te zarpa ahí está Mikey mira todo malo no se dio cuenta que le dio donde no ahí viene Mikey está por ahí pasa que encima el otro no va a arreglar si yo agarro y empiezo a ah este motor está prendido fuego si era el mío boludo acá me agarró a ver el otro ¿dónde está? está arreglando mirá lo está agarrando ¿serio me decís? no ya se la dio olvidate ahí se lo lleva está cerca de la casa si ya sé me mete un armario porque tiene barbacoa y chile entonces cuando lo cuelgue me va a ver pero tiene un armario no me ve ¿no te ves y estás dentro del armario? claro 6 segundos dura 1 2 3 4 5 listo ah vine para acá ¿serio? sí mikey mikey es buenísimo es buenísimo porque eres así pobre mikey quedo solo jugando quedo cortando ayer pero en llamado que bueno encima de tardamos un año me agarró de primera que difícil lo veo a ver que maestrío si esta segunda tiene que estar si no me movía porque digo este hijo de puta no me ve me ve sin ciego de mierda las pelotas me clavó el 3 para reír mirá eran todos rangos mirá vos 19 20 18 y vos 11 pero el asesino sabía jugar no me jodó sabía jugar él puso el mapa boluda está loco está con mikey loquísimo más tóxico imposible más tóxico boludo bueno ahora atate a un motor y no lo sueltes hasta que se haga vamos mejor espera que el asesino parecía si déjame vos estás en un motor si me voy a otro a ver si todavía ya tú sabes este juego hay tres cosas para hacer reparar escapar del asesino y rescatar nada más uy escuché fui yo me saltó un lagazo se me congeló la pantalla y me explotó todo el motor como si el prima ah está ocupado alquiler ah que suerte mira como me vuelve que estás por acá cerca vos si repair repair te acordás cuando frenaba para que no me salte la habilidad como que frenabas mira que boluda por charla me paraba nos vamos no no ah que te vayas me estás invitando a que me raje así es no me acuerdo cual eran las flechas así me hicieron que hijo de puta boluda mandala de carajo mala la gente fue buenísima nunca me hubiera pasado fuera pícate la flaca es el trampero boluda ahora con donde pisas pero capaz que es medio hay que ver si sabe pero capaz es medio pero este mapa ya anda por acá alquiler capaz que es medio bolu y no sé que hay que ponerla en el pasto en el borde yo con el trampero tengo un problema que siempre me aparece atrás boluda uy lo escucho está al lado mío poniendo una trampa boluda no te muevas no te muevas a donde está la tramposa y la trampa uu no se ven las trampas de mierda esta boluda no se ven no están re escondidas la agarrara que termina el motor buen joya terminamos uno en cada punta bueno lo va a colgar y lo voy a rescatar antes de que se saque la sangre este pelotudo bueno ya te digo que la pone en la trampa anda no 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 está en otro lado sigue arreglando está en otro lado está trampeando el edificio del medio grande viste lo está trampeando no te metas ahí vamos a sacarlo al pingüino ahí lo están bajando ahí viene el trampero ¡el trampero! serio boluda otra vez lo agarré el mismo es un ropehuegos lo saqué y lo liberé jajaja nada buenísimo vení trampeo ahí viene uy la concha estete con alguien de tu tamaño jaja es un malo es maloso maloso uh piso una trampa a uno le mete un montón de trampas por todos lados y ya está carampo listo bye otra vez uh perdón te hice mierda ¿a quién? bueno ok mirá uh no no después esta me va a decir que me va a hacer ¿cómo lo enganché boludo? el trampero con las tablas boludo es muy épico lo tenés que ver después hay que arreglar los motores del centro bueno igual va muy bien de reparación a comparación de la partida contra en la casa me dijiste que hay trampas ¿no? si 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 de hecho me estoy acordado que tengo que desarmarla ahí está me desarmé en la casa justo uh está viniendo para acá te cuento ah está conmigo me sigue a mí uy la concha tuya me sigue a mí me sigue a mí olvídate seguro que empiezo a una trampa lo perdí ¿eh? porque no veo un carajo está re oscura la pantalla che están re chiquitos los espacios para uy ahí viene boludo ya lo vi si ya lo perdí te dije está en el edificio del medio me parece ¿eh? si está acá ah está apreciando alguien a mí a vos oye salta fuck me la dio uy te la dio la puta encima este tiene agarre fuerte o sea que agarre fuerte no te podés liberar ni mamado ay te colgó al toque boluda si me encontró ancho rápido pero tenía claro uy que se va a quedar acá no 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 cuando se vaya te saco uy acá atrás hay un generador que está corre corre que está apareciendo otro si es el que estaba haciendo yo ah con razón viene de vuelta ¿eh? no te cubre cerca él porque tiene presencia no sé qué que cuando él está cerca las probabilidades son re chiquititas ¿viste? ah eso vi sí ¿dónde está boluda? ah está para tener un motor son heavy heavy metal las probabilidades les activaron una tampa o la piso él la piso él ¿la piso? porque sí lo escucharon fíjate donde la piso si lo ves y no vaya por él lo malo de presencia abrumadora es que te enterás que viene un siglo antes de que llegue boluda claro no sabes qué carajo que está preparado o no está preparado nos faltan dos motores boluda uy está por acá viene viene lo perdí cuidado eh Oh, está pateando este motor Me cago en la mierda Igual está buenísimo No sé si conviene Si está nada, boludo Se lo acaricia y se termina Ya se fue Oh, bien, en serio, boludo Está recorriendo motores Le queda a esos dos Y hay uno que no sé dónde está Otra vez Ah, los tienen los tres juntos Lo que quedan, no hay que terminar ese que está vos Me aseguró que me vale tiempo Que no terminamos así Y ahora Y uno que Me parece que tiene los tres uno al lado del otro En la casa hay uno Ni tiene que ser que ese es el motor por el trampero Ah, acá Andate para una puerta, boludo Para que está por debajo No te la puedo creer No, sos vos ¿Qué trampero pone en la trampa dentro de la casa, boludo? Se pone la puerta a la trampa Yo la hubiera puesto dentro de la casa Van afuera la trampa Te hubiera buscar, chau No, auxilio No me puedo ver I'm leaving I'm going Hijo, encima está el sótano acá, boludo ¿Dónde la puedo creer? Para, para, para I'm going Puso otra trampa, boludo ¿Qué te agarró? Está en eso Acá estoy Lo escucho Uy, la puta que top Me va a mantener Uh, me sacó el sótano Habría que terminar un motor ahora, boludo Ahora, no, te voy a esperar Porque el tubio se puede No, porque quiere poner Una trampa adelante Qué pelotudo Bueno, menos mal que me avisaste Mucho YouTube Sí, se va Se va los motores Sácame Cuidado que hay una trampa delante mío Tenés que hacer el motor Que está en la casa de chapa, boludo Anda a la casa de chapa Y termina el motor Guarda que por acá Puede haber trampa también, boludo Si viene Uh, vamos Cuidado con las trampas, boludo Quédate, quédate por acá Y cuando se vaya Abrí la puerta Porque va a venir a ver las puertas Como se aleje la puerta Abríla Se mató Bueno, cuando se vaya Él va a venir a ver Y cuando vea que no hay nadie La abrimos ¿Ya vino? Todavía no Sí Sí Ojo Está pasando cerca tuyo Ya está Abrí, abrí, abrí Abran, abran, abran No te escondas, maricón Uh, viene, boludo Aguanta, eh Ahí viene, boludo Corre, corre, corre Corre, boluda Me cago en la puta madre Que lo parió No tengo chungo Fuck, boludo Estaba seguro que tenía chungo No No te vas a colgar, boludo Va para allá, eh No me vas a colgar Va para allá Va a poner una trampa en la puerta Espera Me voy a esconder acá y te voy a levantar Ya se fue Va a la puerta, va a la puerta, va a la puerta Abra en la otra, boludo Abrí la otra No, no, no A mí no A mí no Corre A mí no Abrí la otra puerta Porque si vos venido de esto y yo Él me va a encontrar en el piso ¿Entendés? Bueno, ahora sí Si querés venir Ya te fuiste la mierda No, boludo Decidí también Nada, bueno Pero se puso a perseguir al otro No quiero que te sea O sea, si no te va a agarrar Y te va a tirar al piso Y me lo va a levantar a mí ¿Entendés? Bueno, ahora nos vamos Y nos curamos Atrás de la casa Esta, viste Dale O está la puerta Y no me acuerdo Vamos, vamos Curate a vos Viene, viene Corre, corre Corre, boluda No sabe que estamos acá, eh No, ¿Quién tiró la tabla? Yo no fui Vení, vení Seguime 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 Vení, boluda Seguime Seguime a mí Vení que te curo ¿Cómo va a tirar la tabla así, boluda? Es un zarpado Querías llamarlo Para que viniera No, se asustó Eso es miedo, boluda Toda la vida Buen, buenísima Curame y Y ahora vamos a abrir la puerta Qué partida, ¿no? Qué buenísima, buenísima Qué partida, boluda Vamos ¿Dónde está la otra puerta? Vamos a abrir la otra Creo que está para allá, ¿no? Sí, hay que mirar porque seguro que la trampeó, boluda No importa, no importa Ah, está la otra puerta No la vi, boluda No, no está acá Creo que está atrás de la residencia Se llama Oka, ¿puede ser? Sí, vamos Debe ser aquello Él va a ir de puerta a puerta ahora Está la otra maldita puerta ¿Qué será de la vía de J Park? Guarda por donde pisas Sí, estoy mirando Qué raro que no le tiras los pastos ¡Ay, boludo! Abrió, abrió Vamos ¿Dónde fuiste? Acá, acá estoy ¿Dónde? Que no te veo Acá 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 Por las paredes Fíjate dónde pisa nada más Vos, si corres atrás mío No pasa nada Si yo piso trampa Vos me sacas del desgancho rápido ¿Entendés? Uh, andá, tenés esta puerta Es la otra No, no, cuidado con la trampa Uy, le pasé Mirá ¡BOLUDAA! Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre por allá Bueno, para el otro lado Voy a decir ¿Para qué voy a abrir la puerta? Porque no viene el pelotudo este Es que está en la otra puerta No entiendo Uy, está por ahí Ah, después que estoy abriendo acá Estoy abriendo esta Bueno, vamos Vale, vale, que la estoy abriendo Que no te agarre, boludo Que no me quiero morir Que no te agarre Queremos salir Ahí estás Dale, dale, vámonos Vamos Vamos, boludo ¿Qué estás haciendo? Estaba esperando que me cubres Sí, pero acá te cubres si quieres Bueno Ya me fui Bueno, por eso no ¿Y el trampero? Bueno, como quieras Voy a contar el trampero Siempre Lo tenemos que haber hecho Pero es muy importante ir en grupo Porque si yo piso una trampa Me sacas Y si yo piso, le saco Qué bien ¿Qué pasó? Nos escapamos Completé el de los generadores ¿Por qué falta un player? Ah, ahí está Ya hay puerta Estaba esperándonos Estaba adentro todavía Sí Estuvo buena Boluda Estuvo buena Estuvo buena Tiene ruina Tiene ruina Igual la tiene en verde O sea, el 1 Y si no soltás el motor No afecta tanto ¿Quién será, no? Ah, esta es la versión De Lonnie, ¿no? Esta es la versión De Lonnie Claro Ahí viene Uy, ya agarró uno Uy, ya le pegó ¿Y quién parajo? No lo sé ¿Viene para mi lado? Sí, mal boludo ¿Quién parajo? Acá, boludo ¿Quién es? ¿La enfermera? No, ni idea Guarda con mec Que recontra novata Ya lo recabaron Matando Veo todos los ganchos ¿Por qué? Ah, porque tengo Para sabotear ganchos Uy, lo colgó acá nomás Ustedes están terminando Un motor, ¿no? Sí Va a venir para este lado ¿Qué haces acá? Se liberó el gancho Chabón ¿Por qué estamos los tres acá? Uy, lo volvió a agarrar Se mató, boluda Se mató, boluda ¿Por qué se mató, loco? Qué mal Viene Hay que hacer motores ¿Cómo se ha que estoy por acá? ¿Entró ahí? ¿Qué hace por acá, boluda? ¿Dónde está? No sé Está por acá Por Nando Caminando yo, boluda Uh, canción de casa Tiene Moción de la casa Si lo tocas El tótem Se le sale un aviso Hay que romper Todos los tótem blanco No vi ninguno hasta ahora Uy, este motor de mierda Está apagado Uy, la puta que lo parió Encima tiene 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 Uh, me está re persiguiendo, boludo Ah, sí? Vale Ah, estas heridas ¿A dónde estás? ¿Tenés idea? Sí, estoy en la casa ¿La grande? Sí No, la concha del mono Encima Puso cien mil trampas ¿Dónde está el gancho? No, no lo veo Queda lejos, evidentemente Pero igual, este Ah, no Acá estoy al lado Mirá Lo saboteaste Son muy verosos Chao Flaca, chao Nos vimos en el fin Oh, me perdí ¿Dónde estás? ¿Te escapaste? Qué buena, boluda Qué buena Sí, buena voz Que me desoboteaste el gancho Justo a tiempo Lo que pasa es que tiene Le metió A todo le puso coso Ay, no tendría que haber hecho ruido ¿Estás presidiendo a vos? Sí Y está muy enojada Le puso Las trampas en todas partes La perdí, creo A mí me gustaba usar esa por eso Justamente A la gorda, ¿por qué? No, no, no A Jay Park No, a la asesina Ah Porque le tiraba trampas, trampas, trampas Todo el mundo se asustaba Y se iba a la mierda A la partida Le tiraba una trampa Atrás de la otra Bueno, ponete a separar Voy a tratar de ayudar a este, ¿verdad? Repetí a que cura primero Porque si no No tiene Es raro que en los generadores No tiró trampas Tenés idea Sí, en algunos tiró Uy, tengo el de fuego, boludo ¿Qué hago? Y rompelo, pero Le mando una alerta al asesino De que lo estás rompiendo Igual, mala leche Uy, la agarró ahí en Japón No llevo ni a palo, boludo No, lo traía, eh Bye Bye La guima Puta madre ¿Te rompiste? Porque no escuché Sí Joya La voy a ir a buscar a este No, repara, repara Que yo lo saco Pero primero me quiero curar Vale Yo le tiraba a todos los motores Las trampas No sé por qué no le tiraba a los motores Por eso tenés mucho cuidado Con los motores Porque lo más probable Es que lo haga De hecho ya lo vi En dos motores que lo hizo ¿Sí? Sí, sí Pasa que capaz que justo Por el que pasaste vos No le metió O le metió a otro Claro Tú detrás Oh, qué pelotuda Espero que no venga Está apareciendo al otro, eh Arregla, arregla tranquila Terminalo No, no, no Está con alguien en el hombro Por eso es Corre, corre Si viene me la llevo Ay Nos quedan dos Ay, está bien Pero lo voy a mirar bien Porque capaz que está resganteado Pero igual este ya lo rotío Ah, tengo que aturdir al asesino Con el palio Ahora que me acuerdo Che, esa boteadora Está buenísima, boluda Le rompí el gancho, viste Enfrente del asesino Sí Fue genial Sí, pero se lo hice Se lo hice de vuelta, boluda Con el chabón este Cuando dijiste me lo trajo, viste Lo tenía en el hombro Ahora no puedo porque no la tengo cargada ¿Sabes cómo volaba deudrante levantarlo ahora? Tarda mucho en cargarse Arregla, arregla vos Mándale repair que Está levantándolo otra vez Lo llevo al otro, la puta madre No he perdido el gancho todavía Increíble Sí, ahora sí Uh, te lo dio, boluda Sí Trata de sacarlo a ese porque Trata de sacarlo de gancho Porque me está percibiendo a mí Ok, la perdí, la perdí La perdí La perdí Sí, igual se me explotó el coso Estoy dejando Ve la mierda Igual me está persiguiendo Te cuento ¿Ah, sí? Oh, yeah Uh Uh, me la pegó La puta que te Fue el gancho Fue el gancho Te dejo ya Uy, ¿qué te la diga vos, boluda? Sí, porque si no se moría, boluda ¿A dónde va Mej? No, Mej ¿La fue a perseguir a la otra? Sí, sí, sí Ah, chao, te voy a buscar No, no, no Curate, curate primero Si no es un desastre No, no Vos curate que yo hago el recorrer, boluda Yo mientras me recupero, ¿entendés? No está acá el asesino No, no te acerque Curate 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 Y bueno, pero si vos venís acá El tipo te pega Te tira al piso Hoy somos dos en el piso Cambio, si viene y te pega vos Y está curada No te tira Bueno, imagínate que ahora venís a curarme Boluda, pero tenés dos en el piso ya Sí, te voy a ir a buscarme por eso No Ahí lo levantó, lo levantó Chau, te voy a buscar Sí, guarda Bueno, igual va a poner trampa Esa está muerta, ¿eh? No va a poner trampa Corre, corre, dale Ah, no llegué Uh, te vio, boluda En serio La concha de su vieja Jodeme, boluda Ya me manchó una vez, ¿no? Pero me sacaste al toque ¿A dónde te llevo? Tiempo Eh, para el otro lado ¿Qué es vos? No, me jodas, boluda No, me jodas, boluda Ya me coloce un poco Uh, está metiéndole trampa Sí, deja que me cubro y te voy a buscar En todos lados, ¿eh? Le metió como tres trampas Ahora cuando yo te saque Dedícate a reparar, ¿no? ¿Nos quedando? Sí Igual estamos bien Miren para acá, en serio No Eh, no Está a ser también Ahí sí va para allá, ¿eh? Ah, porque hay un motor acá Por eso, ¿eh? Está bien Sí, sí, sí Lo fue a trampear Te saco, ¿eh? Mirá que está acá, ¿eh? Y bueno, pero tampoco Tampoco que me quede mucha Corre para tu izquierda, ¿viste? Al fondo del mapa Corre, corre Me sigue a mí, ¿eh? Que lastima No tengo chungo, boludo Tengo que llegar Tengo que llegar Tengo que llegar Tengo que llegar ¿Dónde está? No No la vi No, boludo Arregla, arregla, arregla Guarda que ese motor Que tiene trampa, ¿eh? No la vi, boludo No la vi, boludo Te lo juro Ahí te voy a ir a buscar No, pará Curate Curate y arregla un motor, boluda No Curate porque me mato, ¿eh? Sí, lo largue del motor Pará, sí, sí Va para allá, me parece Va para allá Va para allá No, va para allá Cuidado, ¿eh? Viene para acá, ¿verdad? Viene para acá No Ahí me estoy curando Y ahora te voy a buscar Está buscando por acá ¿Tanto va a tardar para curársela con chungina? Igual está acá la asesina Busca la trampilla ¿Qué pedo? Está cerrada Búscala, está cerrada ¿Qué pedo? Yo soy más nude para esto Búscala porque me mato Yo te voy a dar tiempo Bueno, pero yo estoy estudiando tiempo arriba en el gancho Ella está acá Busca la trampilla cerrada Yo no sé buscar la trampilla No, no, no sé Nunca la encuentro Bueno, pero búscala Es un cuadrado en el piso Búscala si la ves Pero soy muy ciega ¿Te acordás cuando estaba al lado? Bueno, me mato si venís Chau Baja, ¿no? ¿Boludo? Te no entendés No, ¿y ahora cómo querés que la encuentre la trampilla? No la encuentro ni el año que viene O sea, vos tenés que aprovechar que el asesino está al lado mío Todo el tiempo Para buscar el agujero en el piso Es un tiempo que vos tenés para buscarla corriendo Pero no lo supiste aprovechar No, pero aparte que soy muy malísima Es que no nos íbamos a ir los dos Los dos no nos podíamos ir ya Eran dos motores, eran muchos Camina, lo importante es que no te quedes quieta Si no hay asesino Mandate, andate por ahí Por ahí, mandate A cualquier lado Pero mandate en dirección a algún lado ¿La cucha? No es la trampilla eso ¿Estás seguro? Sí, sí, movete No pares Vos no pares Subí por ahí Subí, subí por ahí ¿Tú? Pues no corra Porque si tiene trampas puestas la vas a pisar Está viniendo, te cuento Y pasa cerca Sí, pasa cerca Está buscando la trampilla el asesino O si te vio, me parece ¿O no? Está al lado tuyo, boludo Va, nada, corre Hasta que aparezca la trampilla Corre Tira la tabla Ahí ves las tablas Las veo, las tablas Corre, corre, corre Ay, que sorete Ya está Si soy la última Dejame de joder No te resistes Esto, ¿sabes por qué? Es culpa del salame Que se mató al principio Porque ese salame que se mató Pudiese habernos ayudado Ah, me recolgó, boludo La jugada de la partida Alguien tenía que hacer su parte ¿Estás en el piso, boludo? Sí Uy, la estoy matando esta tía Tírales pa' le, tírales pa' le Uh Corran, corran, corran Tírales, que buena, boluda Me la escapo Le quiero tirar el palo Que genia, boluda Corre, corre, corre Bueno, bueno, bueno Espero que les haya gustado Y si así Pueden comunicarse en la suscripción Que siempre ayuda Y me arroba una sonrisa Un placer y un honor Habrá traído este video Nos vemos en el siguiente Un saludo Chau, chau Gracias por estar ahí Chau 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 Chau